Bueno, esto sí que es un placer. Llegar a casa después de un día de trabajo y poder tomarte un Spanish Gemitonic no tiene precio. ¿Y sabes por qué? Porque somos especiales. Pues eso, por manzana de caramelo. Salud. Os voy a contar un secreto. Estos batidos son la leche. Y no es porque lo diga yo, es que además tienen más del 90% de leche. Y aportan a mis hijos toda la energía que necesitan. Y además tenemos chocolate, tenemos fresa, tenemos vainilla y tenemos, y tenemos uno que tengo yo escondido para mí porque si no hay río y me lo quiero. Mirad qué placer. Chocolate blanco. Maravilloso. Así que yo voy a aprovechar que están durmiendo la siesta y sin que me molesten me voy a tomar mi chocolate blanco que es maravilloso. Para mí uno de los momentos más importantes y más bonitos del día es el desayuno. Y no solamente porque me guste compartirlo con mis hijos, es que en realidad me gusta compartir el desayuno de mis hijos. Y encima Colacao me lo pone muy fácil porque este año con el nuevo dosificador, además de fácil, es divertido. Así que le doy dos veces y ya tengo yo mi desayuno con Colacao. Porque si es bueno para ellos, es bueno para nosotros, ¿no? Y además os voy a contar un secreto. Yo sigo creciendo con Colacao. No, 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 no. Pero cuando parece que no puedes más, de repente, aparece algo que te dice que sí, que puedes seguir. Que puedes seguir. Que no te puedes rendir. Que un último esfuerzo merece la pena. Y lo haces. Y te sientes bien. No sabes por qué. Pero te sientes bien. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carolina sigue estando igual que el primer día gracias a Online Total Effects. Un móvil solidario contra el cáncer de mama. Solidario y completo. Un móvil solidario contra el cáncer.